Hola, hemos venido a la feria y creo que estamos perdidos gracias a una persona que vaya enfrente por los fuertes, y esta mujer nos acaba de perder. Hemos llegado al lugar destinado, gracias Pau, Pau ya bájate de ahí, jajaja. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que venga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.